...con los que se va a encontrar el rival, resulta más difícil de poder manejarlo. La verdad que en algunas ocasiones tanta movilidad... ...Ronaldiño dispara cruzado, el segundo para el Barça. Bueno, si antes decimos que para el centro es más complicado, aunque ahora sí encontró espacios. Lo importante es finalizar la jugada, ¿no? Es diferente... ...pero... pero al haber tanta movilidad y sobre todo Ronaldinho se encuentra mucho más a gusto cuando se aleja de la zona izquierda, ¿no? Allí están mucho más marcados, siempre recibe de espaldas... ...sin embargo, donde desarrolla todo su juego es cuando juega por el centro.